Buen diálogo, creo que en ese sentido, bueno, escuchando un poco cómo está el municipio, haciendo un poco un paneo general, digamos, de las cuentas, y bueno, poder avanzar en esto, que bueno, creo que para los trabajadores es importante la paritaria, ¿no? ¿Se habló estrictamente de lo económico, de lo salarial, o también, digamos, poxelección, digamos, lo que tiene que ver con el funcionamiento de la municipalidad? En realidad la cuestión política, nosotros, yo en ese sentido le decía, nosotros no nos metemos en esa interna. Sí creo que es importante algunos puntos que teníamos que trabajar, que quedaron pendientes, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con las recatrizaciones, algunas correcciones, algunos adicionales, y después analizar el municipio en general, creo que todos sabemos que los trabajadores municipales nos debemos a los vecinos y la municipalidad tiene que seguir funcionando, en ese sentido se entendió, y también hablamos puntualmente de lo que tiene que ver con el salarial, en el cual, bueno, nosotros seguramente que vamos a tener nuestras asambleas de delegados, como venimos laburando por la situación de pandemia, pero bueno, creo que es importante que nos podamos sentar, podamos hacer un paneo general, y en ese sentido la idea es avanzar y, bueno, poder llegar a un acuerdo salarial que para los trabajadores es importante, ¿no? ¿Se trajo desde el SOEM o se presentó desde el municipio alguna propuesta? No, nosotros siempre, una de las estrategias que usamos, digamos, o una de las mociones que siempre se tratan es que escuchar la oferta al Ejecutivo. Nosotros la semana pasada, ante las elecciones, trajimos unos puntos que quedaron pendientes para seguir trabajando, que por ahí no tiene que ver nada directamente con lo salarial, sino tiene que ver por ahí con la parte de trabajar con los manuales de organigrama de las distintas secretarías, y creo que eso es importante, porque creo que laburamos con el tema de recreaturizaciones, que también costó mucho, y en ese sentido hay que rescatar y valorar el esfuerzo que hizo el municipio, y bueno, son esos puntos que vamos a ir trabajando, ¿no? Hoy fue la primera reunión, creo que esto recién arranca. Tranqui, por suerte, hubo un diálogo y eso es importante, hay que rescatar el diálogo y apuntar a que podamos avanzar en esto que es importante para los trabajadores y trabajadoras, que es el tema salarial, ¿no? Tomás, ¿plantearon algunas situaciones de algunas secretarías ustedes? No, en realidad, mirá, te digo una cosa, tenemos la Secretaría de Ambiente que quedó ahí algunos adicionales pendientes que corregir, tanto el sector de la planta como el sector de recolección, que eran importantes, que por ahí dentro de las recreaturizaciones ellos se vieron un poco afectados con el manual que se trabajó, pero bueno, como todo, digo, todo tiene solución, lo importante es ponerlo sobre la mesa, entender que esto tiene que seguir funcionando y entender que tenemos que llegar a un acuerdo porque, bueno, como digo, no nos debemos a los vecinos y eso es fundamental. Nosotros por lo general, y esto lo hemos planteado en la primera paritaria del mes de marzo, la idea es alcanzar la inflación, digamos, hoy se calcula una inflación casi de un 50%, ojalá podamos superarla porque creo que sería hablar de realmente un poco de aumento salarial, pero bueno, creo que ese es el objetivo, que siempre hemos venido trabajando en ese sentido, en el mes de marzo al exsecretario de Hacienda también se lo hicimos saber, a los que estuvieron participando en la paritaria, al lado del ejecutivo, y bueno, ojalá que podamos avanzar en eso. Y como te digo, nosotros tenemos que echar la puerta adentro, creo que hay un desafío importante y hoy lo importante es que los trabajadores podamos percibir estos momentos salariales porque creo que son buenísimos.